¡Familia! Regresamos. Feliz Año Nuevo, feliz 2023, feliz Navidad, feliz Hanukkah, ya no sé. Que la fuerza nos acompañe a todos este año que va a estar totalmente cargadísimo de contenido de Star Wars y de muchas otras cosas. Vamos a ver series como The Bad Batch, The Mandalorian, Ahsoka, Skeleton Crew, Visions y además habrá videojuego Jedi Survivor. Por cierto, hablando de eso, no olviden seguirme en redes sociales porque por allá voy a regalar una copia del juego cuando la fecha esté cerca. Ya les diré los detalles. Entonces, hoy comenzamos uno de los años más salvajes de Star Wars desde hace un tiempo. Iniciamos con la secuela de la serie animada más querida de Star Wars. Por supuesto, hablo de Clone Wars y esa continuación se llama The Bad Batch, el lote malo, la remesa mala. Disfruté la primera temporada, aunque sí sentí que hubo unos cuantos capítulos de más. Recuerdo muy bien que esa temporada arrancó con mucha energía, con la Orden 66 y llena de intriga. ¿Quién es Omega? ¿Qué va a pasar con estos clones? Si vamos a ver más a Palpatine, ¿cómo pasamos de República a Imperio? Pero todas estas dudas pusieron un terreno muy fértil. Y el cierre de esa primera temporada nos dejó también varias preguntas. Si Crosshair algún día regresará con sus hermanos, ¿qué está pasando en el Monte Tantis? ¿Qué sigue para Nala C ahora que está trabajando con los clonadores que también vimos en The Mandalorian? ¡Dudas por todos lados! Y si soy franco, este inicio de temporada me pareció bueno a secas. En comparación con el arranque de la temporada anterior, hasta nos quedamos cortos, tristemente. Fueron un par de capítulos de otra misión con Sid, que sí tienen este tema agregado de la conexión con Omega, y reforzar la unión entre todos, pero esa unión ya la habíamos logrado en el final de la temporada anterior, y se trabajó durante todos los 16 episodios. Siento que dimos un pequeño paso hacia atrás. Crosshair ni sus luces. Lo más interesante de estos capítulos llegó al final, cuando volvemos a ver a Rampart y decide eliminar a un clon que no quiere seguir órdenes de falsificar un reporte imperial para encubrir que la fuerza Clon 99 sigue con vida. Ese va a ser otro tema recurrente en esta temporada, seguro. Sí, claro, estuvo interesante ver referencias a Clone Wars, sereno, descubrir un poco más del Conde Dooku, ver sus aposentos donde varias veces estuvimos en Clone Wars, pero fuera de eso, no sé, siento que me quedó a deber este arranque. No estuvo mal, no digo que esta serie ya no valga la pena verla, pero para ser el inicio de temporada, inicio de año, esperaba más. La temporada 1 de The Bad Batch arrancó con todo, pero tiene un punto débil, y son justamente las misiones con Sith. Unas cuantas va para impulsar al grupo a unirse y que al mismo tiempo sigan ayudando a la galaxia. Ves a arrollar el personaje de Omega que vaya creciendo poco a poco, pero después de unos capítulos de eso, ya se siente que es solo una fórmula para extender, y me parece que esta temporada quizá va a sufrir de lo mismo. Insisto, fue un buen inicio, no es que me guste pintar un panorama lúgubre para esta serie porque tiene mucho potencial, y seguro Dave Filoni y compañía tienen varias cosas guardadas para más adelante en la temporada. Todas las cosas que mencioné al principio de Crosshair na las sé, seguro las veremos, pero parece que no se aprendió de lo que vivimos en la primera temporada. Sabemos que vienen 16 capítulos, bueno, 14, y parece que una vez más vamos a tener el famoso relleno. Para mí, estos dos capítulos pudieron haber sido uno solo sin problemas. Ahora, como ya saben que no me gusta simplemente poner quejas y decir que Disney no sabe hacer Star Wars, cosa con la que no estoy totalmente de acuerdo, claro que hay errores y viene el video en el que les compartiré mi opinión de todo lo audiovisual que ha hecho Disney hasta ahora, pero ese es un punto aparte. ¿Qué hubiera hecho yo en este arranque de temporada? Mostrar algo diferente a lo que vimos en las misiones anteriores, que rompa lo que quedó de la primera temporada y nos permita tomar otro rumbo. La central de la Fuerza Clon 99 en todos estos meses ha sido el bar o la cantina de Sif, y ella misma en el capítulo dijo que es cuestión de tiempo para que el Imperio los alcance. Entonces, ¿por qué no brincarnos directamente a que el Imperio llegue? Pero, ¿cómo? En el capítulo 2, Rampart no sabe que la Fuerza Clon 99 está viva, pero Crosshair claro que lo sabe. ¿Por qué no le ha informado a nadie? ¿Quiere proteger a sus hermanos? ¿Les está comprando tiempo? Porque si el Imperio se entera de que lo sabía y no les dijo nada, seguro se metería en un problema bastante grande. Por simple coherencia con el personaje de Crosshair y lo que mostró en la primera temporada sobre los buenos soldados siguen órdenes, podría informar al Imperio que sus hermanos siguen con vida justo cuando van por él. Elote malo sigue trabajando para Sif y en una de sus misiones se cruzan con Crosshair. Ahí iniciamos la segunda temporada, para ver también a todo el elenco junto. La misión aparentemente tiene éxito, regresan con Sif, dineros y demás, pero Crosshair los sigue sin que se den cuenta, encuentran la cantina y acaban con todos, incluida ella. Así el lote malo se ve obligado a iniciar de nuevo, a buscar otro refugio. Así se abre la puerta para conocer a personajes diferentes o dar una nueva estructura a la segunda temporada, que se sienta fresca. ¿A dónde irían? ¿Quién sabe? Podrían intentar contactar a Rex donde sea que esté, que se crucen con Ahsoka, que tengan una misión juntos de proteger a Calquestis, que es apenas un niño que huye de la Orden 66, o no sé, ir por otra ruta que nos aleje de lo que ya vivimos en la primera temporada, que no sea un refrito. Eso es lo que yo hubiera hecho para arrancar esta segunda parte con más acción, más en juego. Si quieren, hasta podemos agregar que Crosshair logre atrapar a uno del equipo, a Tech para que no vuelva a hacer eco, y que el resto de la Fuerza Clon 99 deba planear cómo rescatarlo con la ayuda de Rex, Ahsoka o quien quieran. Hasta podría ponerse interesante que fuera Rex una vez más, porque si ya sabemos que el comandante Cody anda por ahí, se enfrentarían dos excelentes clones que alguna vez fueron amigos muy cercanos, como vimos durante todo Clone Wars. Eso le pondría sabor al asunto. En resumen, siento que iniciamos con capítulos medianones, de mitad de temporada y no con una explosión como lo fue la temporada anterior. Esto significa que ya no vale la pena seguir viendo The Bad Batch, que estamos perdidos y que Disney no tiene idea de lo que está haciendo, Dave Filoni es un fracasado, etc. Por supuesto que no, no, tampoco es para tanto, pero espero que la serie se atreva un poco más conforme vaya avanzando el tiempo. La única razón que se me ocurre para que la serie sea de 16 capítulos es para cubrir el hueco en lo que llega The Mandalorian, porque la última serie que vimos fue Andor y terminó hace ya un tiempo. Si The Bad Batch tuviera menos capítulos, nos quedaríamos cortos para llegar al estreno de The Mandalorian. Por otro lado, tenemos tres estrenos dobles en toda esta temporada. Si fueran sencillos, es decir que fuera una temporada de 13 capítulos, podríamos darle una pequeña podada y asegurarnos de ir más directo al punto en lugar de simplemente extender por extender. Creo que este es uno de los videos más críticos que he hecho en contenido de Star Wars y para nada es con intención de demeritar el trabajo que se ha hecho. Por cierto, hablando de alguien que se rifó por completo el día de hoy en estos capítulos, bueno, ya trabajó hace mucho, pero lo vimos apenas el día de hoy, mención especial y aplausos para el actor de doblaje José Luis Orozco. Estos dos capítulos prácticamente los hizo él en un 90%, y cada clon mantiene su esencia, su personalidad. Es un maestro de su arte. Señor José Luis Orozco, que la fuerza lo acompañe. La animación muy bien lograda, la música también, el estilo que ya conocemos, el audio cumple, aunque me queda una duda sobre algunas de las armas que vimos en el capítulo, si conservan el sonido en cuestión de coherencia con el resto de la saga. Voy a revisarlo, pero yo creo que sí, a fin de cuentas estamos hablando de Skywalker Sound, expertos en su arte. En general de la producción, solo tengo buenos comentarios. La historia es lo que me hace falta, y ojalá lleguemos a un punto en el que esto cambie, que veamos algo fresco, diferente y que nos enganche la serie. ¿A ustedes qué les pareció este inicio de la segunda temporada de The Bad Batch? El lote malo, la remesa mala. Leo sus comentarios, y si quieren seguirme, ya saben exactamente dónde es. Recuerden que voy a regalar una copia de Jedi Survivor por allá conforme se acerque la fecha de lanzamiento, y también ya saben que los buenos soldados siguen órdenes.